¿Qué pasa, manes? Bienvenidos al último vídeo de este 2017. Antes de nada, pediros perdón por la inactividad del canal, pero todo tiene una explicación que os voy a dar ahora mismo. Una... me pilló una gripe... Básicamente llevo enfermo desde que os subí el último vídeo, donde os felicitaba a las fiestas y demás. Además, llevo con una gripe, con fiebre, con tos, sin dormir... Bueno, en la auténtica B, ¿vale? En la auténtica mierda, súper mal. Ahora ya me encuentro algo mejor. De hecho, ayer ya pude grabar vídeo para subir en el canal de cracks y hoy, bueno, pues no me quería despedir este año sin hacer un rewind, sin daros las gracias y sin tocar algunos temas que siempre me gusta hacer en el último vídeo del año. Antes de meternos en materia, tengo que daros las gracias a todos y cada uno de vosotros, ya que pese a que el canal estuvo en stand-by completo, sin subir absolutamente nada, sin directos, sin nada, el número de suscripciones no paró de subir. Más o menos, pero no paró de subir. Así que muchísimas gracias a todos los que sois nuevos, a todos los que aguantasteis el tirón y esperasteis a que me recuperara y a que os pudiera traer ya este vídeo y espero que ya a un ritmo normal empecemos en este 2018. Y también me gusta, pues, tocar un poco el tema de cómo estábamos hace un año, ¿vale? Hace un año exactamente teníamos 14.100 subs aproximadamente. Estamos ahora mismo en 46.600. O sea, el crecimiento en un año ha sido increíble y todo gracias a vosotros que depositasteis la confianza en mí, que depositasteis la confianza en el canal, que disteis ahí al botón de suscribirse y al botón de la campanita y si no, pues, estás tardando en hacerlo, ¿vale? En una directa un poco tal. Pero bueno, en cualquier caso, muchísimas gracias porque, como siempre digo, un canal de YouTube, por mucho que te esfuerces, por mucho que subas vídeos, si a última hora no tienes una audiencia que sea fiel, que apoye con likes, que te deje comentarios y que esté ahí pendiente de ver que subes como sois vosotros, pues no tiene mucho sentido. Así que muchísimas gracias a todos y cada uno de vosotros. La pregunta que siempre os suelo hacer en estos vídeos de último día del año o de Navidad o tales, es ¿cómo creéis que estará el canal dentro de un año? En plan de ¿cuántos suscriptores crees que tendremos, pues, en el final de año de 2018? En plan de, pues, 60.000, pues, 100.000, pues, medio millón, pues, 23 millones, yo que sé, vosotros en comentarios me lo podéis poner y eso. Muchísimas gracias porque realmente siento muchísimo apoyo tanto aquí como en Twitter, como cuando subo una foto a Instagram, que por cierto, tendréis subida una así en plan de última foto del año. Si queréis ir, pues, tenéis abajo el link en la descripción donde podéis, pues, simplemente clicáis y ya vais a mi perfil y también me podéis seguir allí. Bueno, os dejaré mucha información en la descripción, ¿vale? Os dejaré todas mis redes sociales, pero voy a analizar, digamos, los vídeos más importantes desde 2017, con lo cual os dejaré abajo todos los links por si queréis ir a verlos. Son vídeos que a mí me gustaron, que son vídeos un poquitín especiales, ya sabéis que subimos muchísimos vídeos, no sé cuántos subid, no me paré a contarlos, pero, en serio, subimos muchísimos vídeos, o sea, que los tendréis todos abajo por si hay alguno que os llama la atención y os apetezca ir a verlo. Vamos a empezar, vamos a empezar y vamos a darle caña, hermanos. Para analizar este 2017 tenemos que irnos justo al último vídeo del 2016, que fue exactamente este. Bienvenido al último vídeo del 2016. Me mola recordar la cifra en la que estaba hace un año, tíos, que era... Miró justamente el blog del año pasado. Y estábamos en 5.500 suscriptores, ¿vale? De 5.500 estamos ahora mismo en 14.100 o algo así, con lo cual, bueno, pues... Bueno, pues ya lo veis, ¿eh? ¿Cambió mucho? ¿No cambió mucho? ¿Cómo me veis? ¿Más joven? ¿Más viejo? Ay, ay, ay. La verdad que yo me veo más delgado, ¿eh? El opi gordo, dejadles hamburgueses de una puta vez. Pero bueno, ya lo veis ahí, hace un año exactamente, ¡pum! 14.100 subs, y ese era el vídeo de, digamos, despedida del año pasado. O sea, que si queréis ir a verlo, lo tendréis abajo en la descripción, tranquilos. Vamos ahora, pues, con... ¿Cómo empezamos en enero? En enero empezamos, básicamente, pues, con unos vidiazos, ¿vale? Con unos vidiazos increíbles. Empezamos, pues, trayendo al canal a un crack de cracks que todos conocéis, a Doty y Rodríguez. ¿Y a qué huele una cabra? Lo pregunta Grayson. No lo sé. Si tienes a tu madre cerca... ¡Oh! Bueno, preguntas y respuestas al seante, cual que menos. O sea que... Muy bien, muy bien. Con Rodríguez siempre la salsa está servida. Y ese día madrugó, ¿eh? Algo a tener en cuenta. Ya sabéis que uno de los puntos fuertes del canal es el Sporting. Los blogs del Sporting. Y en este caso, en enero, teníamos una noticia súper triste, que era la destitución, dimisión, como lo queráis llamar, del Pito Abelardo. Ese pequeño trocito que habéis visto es de un vídeo que le preparé al Pito Abelardo en plan homenaje o agradecimiento tras los dos años en el Sporting. Seguíamos también en enero y os traía uno de los blogs más pepino que hice durante todo el año, que fue la visita al nuevo San Mames, ¿vale? A ver el Atleti de Bilbao contra el Sporting. Y fue un blog que lo petó, sobre todo, la segunda parte que la hice en Futbi, donde os enseñaba los palcos VIP y toda la movida de Vodafone. O sea, un vídeo que si no visteis os recomiendo que veáis porque es increíble. En febrero tenemos dos cosas muy importantes. La primera, que fue cuando empezamos con los modos Manager, ¿vale? O sea, los modos Manager es una de las cosas que más os gusta. De hecho, tengo pendiente acabar el que tenemos con el Sporting, que en principio de la semana que viene no va a pasar, ¿vale? O sea, empezaremos y ya acabamos ese y empezamos otro como vosotros queráis. Pero en febrero también sucedió uno de los hitos del canal, una de las partes más importantes, que fue el vídeo con mayor número de likes de todo el canal. Y fue uno con X Buyer, ¿vale? Un videazo increíble, un higher or lower, que quiero volver a traeros, quiero volver a retomar esa serie. Y bueno, pues un videazo que si no visteis os recomiendo que veáis. Venga, va a presentar, ¿vale? Estoy a tope, estoy a tope ya. Venga, ¿eh? En marzo la cosa no iba a bajar el nivel, iba a seguir subiendo y es que nos íbamos a ir hasta Barcelona. Íbamos a ir a los lunes al gol con Rodrigo Fae y con Spursito salir en la tele. O sea, el opi en la tele. Vuelve otra semana más los lunes al gol y aquí estamos en el plató anexo. El plató principal de los lunes al gol, ahora nos vamos para allá. Además, aprovechando el viaje, hicimos el primer FIFA Poker in Real Life, cara a cara, no a través del ordenador. No, no, cara a cara. O sea, algo épico. No contentos con esto, cogimos y nos fuimos al Nou Camp con Spursito y Buyer a ver el Barça Sporting. Fue un 6-1, pero el blog quedó increíble. Esto viene muy grande, tío. Igualito, ¿eh? Como esto nos parecía poco, al retorno de Barcelona, el partidazo de la Copa, el programa que iba Juanma Castaño, donde está Manolo Lama, Tomás Guas, Malvini, cracks de Crux como Rodrigo Fae también aparecen por ahí de vez en cuando, nos invitó a estar en el Teatro Jovellanos, lleno a reventar, ¿vale? O sea, solo veíais gente, no distendrías ni caras, solo veías gradas de gente. Pues ahí estuve, en directo, pues con todos estos cracks, allí contando historias y movides. Una experiencia brutal, una experiencia increíble. Increíble, y bueno, pues... En marzo también vino a Gijón a jugar la selección española, al Molinón contra Israel, partido de clasificación al Mundial de Rusia, y fuimos a verlo, evidentemente se blogueó, y como dato, fue nuestra primera aparición en el canal de Manu, en el canal de cracks, con unos pequeños fragmentos que le pasé de aquella. Si los buscáis, seguramente que los podréis encontrar allí. Nos metemos en abril, y en abril, aguas mil, y el ópice fue a grabar un challenge con los jugadores del Manuel Rubio. ¿Qué pasa? También en este mes visitó el Molinón, el Real Madrid. Partido de liga, perdimos 2-3 en un partido que, si no llega a ser por isco, ojito como hubiese acabado la movida, y ese pospartido fue muy especial porque lo hice junto con mi amigo, delantero 0-9. ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo blog, pospartido, en esta ocasión para el Sporting 2, Real Madrid 3! Entrábamos en mayo, el mes de mi cumpleaños, y de regalo, descenso del Sporting de Gijón a segunda. Blog pospartido, letal para mí. Y muy jodido hacer Steve Vlog, ¿eh? Empezar Steve Vlog me está costando la hostia, ya lo reinicié dos veces. Pese al descenso, también tuve una alegría, que fue que subió Spursito a visitarme para el último partido de liga en el Molinón. Entonces, ¿qué pasó? Pues que evidentemente se vinieron challenge y se vinieron blogs. Bueno, muchas risas con Spurs, siempre. Pues vamos a hacer aquí Spurs. Vamos con mis dos primeros tiros. Tengo que enseñarles aquí un poco cómo se hace esto. Llegado el verano, junio, julio y agosto, con los blogs de fichajes, salseos como el de Neymar, salidas y llegadas al Sporting. Bueno, mucho movimiento. Dejo todo aquí. Tienes que mantenerse en un nivel competitivo top para seguir optando a eso. Llegamos a Neymar hasta en la sopa, incluso desayunando sopa, ¿vale? O sea, ya desayunes sopa para ver a Neymar ahí, hermano. ¡Qué partidazo del árbitro de lo jodidamente malu que era el muy perro, hermano! Ya, a finales de agosto, empezaba la salsa. Sorteo de la Champions, que por cierto es un vídeo que os gustó muchísimo. Grupo B, grupo B. Bayern, Múnich, PSG, Anderlecht y Celtic, ¿vale? Bayern y PSG tienen que pasar aquí sí o sí. Si no pasen de esto, pues que se retiren. Además, en agosto sucedió una cosa que fue algo increíble. El retorno de David El Guaje Villa a la selección española. Y al igual que el Guaje volvió a la selección, nosotros volvíamos al Molinón en segunda división, pero a tope de nuevo con los vlogs, con los pospartido y con todo. Arrancaba una nueva temporada y eso significaba un nuevo FIFA. ¿Qué pasa, manes? Bienvenido a un nuevo vídeo. Por fin tenemos la demo de FIFA 18. También después de muchísimos años volvió el derbi asturiano, el cual vlogueé desde dentro a tope, con todos los palos que hubo, con goles desde la grata, desde fuera, vlog pospartido. Una auténtica locura. ¿Pero qué he pasado yo? Vaya a Salseo, vaya a Salseo. Ahí va Charly. Y además, se cerraba el mercado de fichajes donde analizábamos los más caros de todo el verano. Un salseo épico, sobre todo el de Neymar, pero hubo mucho movimiento. En el número 17 tenemos una operación de Toti U Guardiola del Manchester City, que fichó un guardameta a Toprimu Ederson del Benfica por 40 quilazos. Los 40 millonacos por un portero, olala, monami. También en septiembre, en uno de los vlogs pospartido, pues aproveché ellos presente a mis Rottweilers. Como que no quiere la cosa. Jaco y Mina, dos Rottweilers más guapos que otro poco. Cago un 10, ¿cuánto me quiere? Pues, que me voy, que me voy. Ay, 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 pero bueno. Ya en octubre seguían los vlogs, seguían los vídeos y nos íbamos a ir hasta Pamplona con unos videazos brutales en el desplazamiento para ver allí al Sporting. Bueno chavales, a ver, ya que me vinisteis a ver hasta aquí, ¿qué queréis decir? Decir un mensaje para el canal, a ver, para el vlog. Bueno, y algún que otro calentazo como salir de currar un día en Gijón y marchar hasta León a ver un partido entre semana. Son cosas de la vida. ¡Estoy infiltrado! Casi hace nada, en noviembre, tocábamos temas como la no clasificación de Italia al Mundial y la pena que nos dio por el Gigi. Deufon, rompe a llorar, tío. Rompe a llorar porque no fue capaz de clasificar a su selección para el Mundial y rompe a llorar increíble. También os colocaba algún que otro troleo como que iba a dejar YouTube. Joder, ya es difícil de empezar este vídeo. Preguntas y respuestas alseantes. Y por primera vez en YouTube, Manu jugando a FIFA 18. ¡Balón! Mira, tampoco marcó nada, cabrón. ¡Eh, Garbi! ¡No mames! ¡Penal! ¡Penal! Y prácticamente hace nada pegábamos esa pausa en el tema fútbol con el Clásico. ¿Creéis que aún tiene opciones el Real Madrid de ganar la Liga? Este es muy por encima un resumen al 2017 tocando puntos importantes dentro de cada mes. Espero que os haya gustado y si queréis ver alguno de estos vídeos, os repito que los tenéis todos abajo en la caja de la descripción. ¿Qué nos espera este 2018? Pues ni siquiera yo lo sé. Sé algunas cosas como, por ejemplo, sé que van a seguir los blogs del Sporting, los blogs de fútbol, sé que va a seguir el modo Manager, sé que haremos más series de FIFA, el Ultimate Team también continuará. El camino por fin os lo subiré la semana que viene, espero empezar la serie día a día, ¿de acuerdo? Ya os lo había prometido, no pude grabar evidentemente, así que en cuanto empiece a darle caña será vídeo diario. Y también quiero traeros unos blogs sobre Nueva York, ¿vale? Voy a poneros un poquitín de spoiler, pero poco, poco, solo para que abráis boca y si os gusta me dejáis like. Bueno, bueno, bueno. Pero bueno, Crux, no sé si os dais cuenta, eso oye el puente de Manhattan y esto, el puente de Brooklyn, hermano. Bueno, todo es Kylen, increíble. ¡Oh! pinta bien la cosa no os lo puse todo porque quiero dejaros con alguna intriga y tal pero os prometo que os traeré vlogs si veo que los queréis y que dais amor abajo también en los comentarios sin más chicos no sé que más deciros ya sobre lo que puede venir porque ni siquiera yo lo sé lo mismo de repente el mes que viene puedo hacer alguna cosa pues la haré lo mismo me surge otra movida pues también o sea que esto es un poquitín también según vaya evolucionando el canal yo os digo estoy súper contento de como va la marcha estoy súper contento con vosotros con los fieles que lleváis aquí muchísimo tiempo casi más que yo y con toda la gente nueva que va llegando al canal sin más chicos deciros un feliz 2018 a vosotros con vuestra familia con vuestros colegas vuestras novias novios lo que sea que lo paséis genial que tengáis un año de mucha suerte que ojalá el sporting vuelva a subir a primera vale porque eso me ayudaría mucho psicológicamente y nada que seáis felices cuidado esta noche con los hielos de los cubalibres de los cubatas de los cacharros de los jarros porque el problema no es el alcohol son los hielos los hielos los carga el diablo hermano hay que tener mucho cuidado con los hielos portaos bien anda tomad alguna a mi salud mandadme alguna foto por twitter o por instagram alguna historia a mi salud porque yo no puedo salir porque estoy tomando medicación y no puedo ni beber ni salir ni nada estoy en la vea pero bueno aguantamos fuertes un bradso cracks de crux adelante y adelante seguimos fuertes 2018 a fuego y nada bradso chao 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 cos